Hoy hemos hecho balance de estos dos años de gobierno y hemos presentado también nuestra web Recuperando Córdoba. En esta web hemos en un primer momento destacado 120 hitos que resumen nuestra actividad en el gobierno municipal y los hemos agrupado en seis ejes que a nuestra organización le parece que son fundamentales y que resumen muy bien nuestro programa de gobierno. Estos ejes son las personas en el centro, la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana, los espacios públicos, las medidas para generar empleo y la gestión pública. Estamos muy contentos y muy orgullosos y orgullosas porque la correlación de fuerzas que existen en el ayuntamiento no nos es muy favorable y a pesar de todo hemos conseguido implementar muy bien nuestro programa municipal. También estamos muy orgullosos y muy contentos y contentas porque nuestros cuatro concejales han sido muy valientes en muchas de las ocasiones y han defendido muy bien nuestras medidas en nuestro programa de gobierno. Se han crecido ante las dificultades. Esto demuestra que la organización está cohesionada y no sería posible sin un respaldo fuerte de la organización hacia nuestros compañeros y compañeras. Agradecer tanto a la organización como a los concejales y concejales por su labor diaria porque han demostrado ser muy valientes, que se crecen ante los retos y además trabajamos muy coordinadamente y de una manera muy cercana tanto la organización como el grupo municipal. Bien, como comentaba Che, la coordinadora local, estamos relativamente contentos y satisfechos del trabajo que hemos hecho conjuntamente con la organización. Ha sido un trabajo de dos años bastante duro, le hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísimas horas y hubiera sido prácticamente imposible hoy mostrar esta página web y enseñar estos 120 primeros hitos y trabajos que hemos realizado en el gobierno sin la ayuda de tantos compañeros y compañeras y de simpatizantes de Izquierda Unida. Desde las áreas que lleva Izquierda Unida, desde infraestructura, el desarrollo del programa de mis barrios Córdoba, desde medio ambiente y todo el trabajo que hemos hecho en el Centro de Educación Ambiental poniéndolo en marcha, desde servicios sociales hemos quintuplicado la ayuda de emergencia y hemos puesto el foco en las personas. Hemos abierto también la oficina de ayuda a la vivienda, todo lo que tiene que ver con que los cordobeses y las cordobesas en la medida de lo posible no sufran de desahucios. Hemos bajado los desahucios en Córdoba a más de un 40% mientras que en la mayoría de las ciudades de España han subido los desahucios. Hemos trabajado desde Pincorsa, de la empresa pública de vivienda, para todo lo que tiene que ver con ayuda al alquiler junto con servicios sociales. Hemos estado trabajando de participación ciudadana en todo lo que es la recuperación de la participación con el Consejo del Movimiento Ciudadano y con la Federación de Asociaciones de Vecinos. A la misma vez estamos en un intenso debate sobre todo lo que tiene que ver con la democratización de la gestión turística en nuestra ciudad. Desde Urbanismo hemos recuperado muchísimas inversiones, hemos recuperado el Parque del Canal en todo ese debate que hemos tenido también con la ciudad deportiva que se cedió al Córdoba Club de Fútbol, lo que entendemos que fue uno de los grandes pelotazos urbanísticos de este siglo, hemos también o estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la defensa del aire limpio y todo lo que tiene que ver con la innovación urbanística para saber en esta ciudad dónde se tiene que valorizar o dónde se tiene que incinerar y otros hitos que tienen que ver con más delegaciones que llevamos desde Izquierda Unida. Es evidente que en estos dos años hemos realizado mucho trabajo, pero nos queda aún muchísimo que desarrollar, muchísimo que desarrollar trabajando conjuntamente con la organización, con nuestros compañeros y nuestras compañeras y también con todos los simpatizantes y con todos los cordobeses y las cordobesas a las que invitamos a que vean esta página web, que saquen sus propias conclusiones del trabajo que ha llevado y que ha desarrollado Izquierda Unida y es lo que vamos a seguir haciendo, colgando en esta página todo el trabajo que seguimos desarrollando.